Cambia a todos, cambia la vida de la localidad, usted se queda sin una autoridad, cambia para los abogados, y sobre todo, pero principalmente, y a quien más agrava, es el justiciable. Porque si la persona que ya no tiene un juzgado donde puede hacer ciertos trámites, imagínese si en tranqueras que se podría hacer una intimación de pago, un desalojo, un lanzamiento, en el Juego de Paz, usted tuviera que trasladarse hasta Massoyer, o en su caso, al Departamento de Rivera. No es lógico, estamos a 60, 70 kilómetros. No es lógico, hay situaciones que son graves para el justiciable y para el derecho, que no puede existir que usted tenga los juzgados a nivel nacional, porque aparte usted tiene que partir de la premisa que el artículo 248 de la Constitución prevé que cada sección judicial tiene que tener un juzgado de paz. Entonces, por lo tanto, lo lógico, y si la Constitución ordena eso, es que se mantengan esos juzgados de paz. Y no hacer una reorganización territorial, decir, bueno, acá voy a dejar este juzgado que va a funcionar en forma itinerante para dos o tres lugares, para una zona territorial, cuando no es lo que dice la Constitución. En lo que tiene que ver con, además, la sobrecarga que generaría, ya sea en ese caso lo que sería Massoyer, imagínese, todo lo que llevaría allí, o se estarían sobrecargando, por ejemplo, tranqueras hacia Rivera Capital. Si bien la motivación de la acordada que había dispuesto a ser suspensión se basa, en definitiva, en la optimización de los recursos judiciales, económicos, lamentablemente pasa todo por un tema presupuestal. Al no haber plata, al no haber dinero, se resiente la actividad. Acá nomás, los juzgados de acá, hay un resentimiento laboral, donde si usted agarra un trámite que le debería morar 15 días, usted a veces espera dos meses. Entonces, eso pasa en todos lados, pasa en todo el país. Entonces, tiene pocos funcionarios, entonces, ahí iba a terminar recargando más el servicio de justicia de otros tribunales. Por ahí termina siendo un ejercicio de presión también, en búsqueda de esos recursos, para mantenerlos o aumentar. Sí, es verdad, pero eso no va a depender también de los abogados, y en todo caso, la presión la tendría que hacer la Suprema Corte de Justicia ante otras personas, porque el presupuesto no lo manejan los abogados.